Un nuevo proyecto de ley presentado en el Congreso por la bancada liberal busca poner fin al inicio de clases a las 6 de la mañana. La iniciativa, bautizada como Estudios sin Madrugón, propone regular los horarios escolares para que ningún colegio público o privado pueda comenzar su jornada antes de las 7 de la mañana. ¿Pero por qué? Pues al parecer madrugar para ir a clases podría generar problemas de salud y bajo rendimiento académico. Al menos eso argumenta el senador Alejandro Chacón en su propuesta. Según estudios citados en el proyecto, obligar a los niños y adolescentes a madrugar en exceso puede provocar privación crónica del sueño, problemas de conducta y atención, así como bajo desempeño escolar. Además, se busca reducir los riesgos que implican los largos y peligrosos trayectos que muchos estudiantes deben emprender en la madrugada para llegar a tiempo a clases. El proyecto también plantea ajustar la duración de las clases de 60 a 45 minutos para adaptar mejor la jornada escolar. ¿Será este el primer paso para una reforma educativa? El debate promete ser intenso. Quédese con nosotros en larazón.com.